Hola, hola, ¿cómo están? Soy Samira Ron. El día de hoy vamos a hacer una hermosa manualidad que estoy segura que les va a encantar. Así que, ¿qué les parece? Empezamos. Bien, pues esta es mi compra que hice el día de hoy. Este es el fieltro que compré. Compré fieltro en color negro, en color blanco y en color rojo. Medio metro de cada uno nos alcanza perfecto para nuestro... Medio metro de cada uno. Medio metro de cada uno. Medio metro de cada uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.